Solo vengo a decirte que mi mundo está incompleto Porque llevo solo a bordo un pasajero En este viaje me acompaña tu dolor Solo vengo a enseñarte un corazón Que está muriendo Y me han dicho que ya no tiene remedio Pero yo sé que el remedio está en tu voz Solo vengo a pedirte perdón Por el mal a que leíte a tu amor Arrepentido estoy Regresa a mí por favor Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y olvídate, olvídate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo Y olvídate, olvídate Que nada volverá a lastimarte Solo vengo a tomar medio segundo de tu tiempo Para hacerlo con un beso Para hacerlo con un beso un día entero Y recuerdes el amor entre tú y yo Solo vengo a pedirte perdón Por el mal a que leíte a tu amor Arrepentido estoy Arrepentido estoy Regresa a mí por favor Y olvídate, olvídate, olvídate Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y olvídate, olvídate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo Y olvídate, olvídate Que nada volverá a lastimarte Aleja que ya son dos el pasado Hoy puedo ver que tanto te he fallado Perdóname por ser tan tonto sin querer Un ciego al alejarme de tu lado Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y olvídate, olvídate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo Y olvídate, olvídate Que nada volverá a lastimarte Regresame tu amor aquí conmigo Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo 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 Regresame tu amor aquí conmigo